¡Hey! Atención a todas las empresas que dan servicio, servicio de pronto masivo. Pues, ¿qué es esto del acuerdo de nivel de servicio? Pues, hoy lo revisamos y vamos a ver el impacto que va a tener en estas empresas. Así que, acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 428. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento es apasionante. Marketing las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Ya saben de qué trata. Y que después de mucha perseverancia, entusiasmo, mucha energía, muchas alianzas, mucha inversión, muchísimas cosas, la consoliden un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues, de eso se trata, ya saben, este video podcast que tratamos de empoderar a los emprendedores, a los negocios, para que se digitalicen, que estén en el mundo digital. Y hoy estamos un día, mias, miércoles, 18 de mayo, a la mitad de la semana. Ya saben, hablamos los días miércoles de Equilibrio Emprendedor. Y hoy quiero dedicar a todas aquellas empresas que tienen soporte técnico, que dan servicio y que pues tienen activados diferentes canales, ya sea el teléfono, ya sea el correo, en fin, cualquier tipo para dar soporte a sus clientes. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que se había mencionado el miércoles anterior, que iba junto con las estadísticas de Inbound Marketing. Y era como aquellas empresas que tienen un ANC, que yo en ese momento, les comento, no lo sabía, pero es un acuerdo de nivel de servicio, o lo que se dice en inglés, ¿no es cierto? Este, estos servicios, este nivel de servicios, que ya lo vamos a revisar. Pero en todo caso, antes de empezar, ya saben, emocionantes invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, cursos para poderse capacitar de manera guiada a través de videotutoriales, guiados paso a paso para que ustedes puedan seguir a implementar cosas. Cómo crear un emprendimiento digital, cómo crear una página web, cómo lanzar diferentes campañas de marketing, ¿no es cierto? En fin, todas estas, vale la pena que la revisen por una sustitución mensual, pueden acceder a todas. Y claro, seguimos auspiciando el curso de Inbound Marketing, donde te enseñamos que este es el nivel básico, ya iremos sacando otro nivel, el avanzado, en el cual, pues, veremos cómo ir implementando esta maravillosa estrategia que tiene mucho impacto, y es la estrategia de Inbound Marketing. Ahí lo vemos, así que echarle un vistazo en el curso que realmente vale la pena revisarlo. Y ahora sí vamos a entrar en detalle. Bueno, ¿qué es esto del ANS a pesar de ser solo, o solo verlo como una sigla? En realidad, es algo importante que deben implementar todas aquellas empresas que dan servicio para no tener problemas con los clientes, y también para que los clientes se sientan bien atendidos. Bueno, ¿a qué me refiero? Es el acuerdo de nivel de servicio, o como les decía, sus siglas, ANS. O en inglés, el Service Level Agreement, ¿no es cierto? Que igual es un acuerdo de que está en mutuo acuerdo de cómo vamos a manejar el tema del nivel de servicio. Y este es un acuerdo, este es un acuerdo, un adendum al contrato, ¿no es cierto? Escrito entre el cliente y su proveedor. ¿Proveedor de qué? Puede ser proveedor de internet, proveedor de datos satelitales, puede ser proveedor de muchas cosas, ¿no? Entonces, fijar este nivel de servicio realmente es beneficioso para ambas partes, porque, claro, ahí se transparenta un poco. No es que, por un lado, el cliente tiene una expectativa de pronto falsa o mucha expectativa sobre el servicio, no sé, 24-7, o atención inmediata, ¿qué tiempo se van a demorar en atenderme el teléfono? O si mando un ticket, ¿qué tiempo se va a demorar ese ticket en atenderme? Esto es importante que se transparente, porque, por un lado, la empresa transparenta su nivel de servicio y se compromete a ciertos parámetros, de igual manera el cliente tiene a qué atenerse, ¿no es cierto? ¿Qué puede exigir y qué puede no exigir en base a ese nivel? Va a reducir completamente estas áreas de conflicto, porque, obviamente, va a facilitar el diálogo, ya está como un marco armado, ¿no? Y esto es súper importante tener como delimitado bien, y no solo en el tema de acuerdos de servicio, que, como les decía, viene de la mano a lo que habíamos hablado el miércoles anterior, sino en general en todo, ¿no? Cuando vas a dar un servicio, por ejemplo, esta temporada me he pasado haciendo cotizaciones para algunos clientes grandes que tienen proyectos grandes para implementar de manera masiva a nivel internacional. Entonces, claro, el tipo de servicio, el tipo de acuerdos, el tipo del alcance de tu servicio, qué incluye el servicio, qué no incluye, también forma parte de tener las cuentas claras tanto para el cliente como para ti, que vas a ser un proveedor o que estás ofertando esos servicios. Así que tomarlo mucho en cuenta, aplicar esto, estos acuerdos de nivel del servicio, o armar algo, pues, que realmente no sería difícil. Claro, habrán empresas muy grandes que tengan ya todos sus acuerdos, incluso tasas de medición, ¿no es cierto?, métricas a tomar en cuenta. Esa información, estas métricas que les voy a dar, las tomé del Wikipedia y que les voy a dejar los enlaces si quieren revisarlos, pero me pareció interesante, claro, dependerá también dentro de cada sector que apliquen o no apliquen ciertas métricas. Pero bueno, ¿qué aspectos también yo puedo definir dentro de esto antes de ver las métricas? Pues, el tiempo de respuesta, ¿no es cierto?, si me responden, ¿qué tiempo me responden? ¿Tengo una calamidad y cuánto sé que ya van a estar enseguida ahí atendiéndome en una hora, en un día, en una semana, lo cual sería una cosa loca, pero puede pasar. Disponibilidad horaria, ¿puedo o solo atender, o solo puedo llamar en horarios de oficina? O no, necesariamente pueden recibirme la llamada, aunque sea en la noche, fines de semana, a la hora que sea, me van a recibir la llamada. ¿Tengo alguien asignado, algún equipo asignado a mi cuenta, alguien que maneja mi cuenta o no? O yo entro a un pool de gente que está atendiendo y pues ve la información y es como un poco más, menos personalizado, pero igual es un servicio. Todo esto es importante tomarlo en cuenta. Y documentación, ¿de pronto qué documentación tengo? Si es que algo fallara, ¿puedo revisar de pronto algunos manuales, un soporte de ayuda? En fin, todo este tipo de cosas son aspectos que se deben tomar en cuenta para la realización de estos acuerdos. Y claro, el contexto en el que tiene que enmarcarse esto, hablando de la transparencia, es por un lado, las necesidades del cliente. Y claro, habrá de pronto diferentes acuerdos de nivel de servicios, habrá de pronto cliente stop, a los cuales te desbaratas por poco por atenderle y tienes a un personal asignado exclusivamente y habrán otros que de pronto por su volumen de facturación, pues haces que le das menos nivel de servicio, le das de pronto ya en un 24-7, sino solo en horarios de atención de oficina y ya no tienes a alguien asignado para hacer el seguimiento a ese cliente. En fin, va a depender. Y claro, esto también va a depender no solo de las necesidades del cliente, sino también de las posibilidades que tenga este y las que oferte el proveedor. Eso también será interesante de revisar. En todo caso, ¿cuáles son aquí las métricas? Y acá mencioné, me pareció interesante. Y está puesto igual en siglas, que dice AVA, que es el porcentaje de llamadas, estas son en inglés, es, bueno, no sé qué tal se pronuncie, pero más bien lo voy a decir en español, el porcentaje de llamadas abandonadas mientras se espera recibir la atención telefónica o hasta que es el promedio o el tiempo promedio que normalmente, y esto de pronto medido en segundos, utilizado para que el soporte, el personal de soporte pueda responder la llamada. El TSF, que sería el porcentaje de llamadas respondidas en un plazo de tiempo predeterminado, por ejemplo, un 80% en 20 segundos. El FCR, que sería porcentaje de llamadas recibidas que pudieron ser resueltas sin necesidad de una segunda llamada. El TAT, que es el tiempo utilizado para completar una tasa determinada. Bueno, estos son como los que están aquí concentrados. Y aquí, bueno, me recuerdo a mi esposo hablando de esto, porque claro, él justamente maneja soporte al cliente y seguramente manejará estos conceptos. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Quería compartirles también que hoy habíamos hablado, en esta semana tuvimos un taller que tuvo un éxito genial en la Cámara de Comercio de Quito, donde hablamos de los negocios para que estén presentes en Google y en Google Maps. Así que fue todo un éxito. Ya mismo lo subiré este video a YouTube y estará en la página web nuestra para que lo puedan revisar. Esto aplica, ojo, atención a todos los negocios. Sea que estés en el Ecuador, estés dentro de Quito, que estés en España, que estés en Estados Unidos. Si tienes un negocio físico, te va a convenir crear esta ficha. Ahí lo cuento como en forma de generar los beneficios desde el punto de vista del usuario, cómo entra, cómo accede esa información, es vital ahora. Es una parte esencial de digitalizar el negocio para negocios que tienen presencia física. Vale mucho la pena. Y también si necesitan que no tienen quien les haga y quieren crear esa ficha, pues también nosotros damos ese servicio. Así que también voy a dejar los enlaces para que vean más detalles. Oye, saben, dentro de contactar, cateman.com, slash contactar, estamos a las órdenes de poderles servir. Un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista a una maravillosa española que nos va a contar la manera de cómo generar talento humano digital para aquellos emprendedores que tienen necesidades digitales. Realmente estupendo, no se lo pueden perder. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.